Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Klau y este es mi setup de julio de 2021. Previamente hice los bocetos del layout y las ilustraciones de todas las páginas, y ahora van a ver lo que hice después. Primero que nada, usé un estilógrafo tamaño 0.05 para los números. De esa manera no se ven tan apretados. En la vista mensual tengo también el plan de contenido y el registro de mis hábitos. Me gusta mucho este tamaño de estilógrafo, sin embargo para hacer líneas es un poco difícil que queden completamente parejas, aun cuando lo giro constantemente mientras hago los trazos. Por eso lo cambié por uno tamaño 0.1 para hacer las líneas verticales. También añadí una pequeña lista de cosas que hacer este mes. Escogí este tema porque hace dos años, en julio, acabé mi primer videojuego al 100%, y este fue el de Hora de Aventura. La ilustración de esta vista mensual es la portada del juego. Para la primera semana utilicé elementos del videojuego en sí, como los enemigos, que son las abejitas y el letrero se podría decir, y la interfaz de los stats del personaje y el menú. Es la primera vez en mi vida que uso este tamaño de cuaderno. Es B5 de Notebook Therapy, y me encantó. Lo que no noté hasta que hice esta semana es que hacer una semana en dos páginas es demasiado espacio para mí. Aunque sí le incluí más cosas, la verdad es que es más de lo que necesito, y la columna de gastos, por ejemplo, ni siquiera la usé. Por eso es que las siguientes semanas las hice una por página. La siguiente semana la hice de Marceline, es uno de mis personajes favoritos, y la verdad me recuerda a mi hermana, porque le regalé una playera de ella una navidad. Cada semana hice un layout diferente para ver qué me gustaba más, y también para acomodar de mejor manera a mis personajes. Por cierto, todo el delineado de los personajes los hice con un estilógrafo tamaño 0.3. En esta semana tuve un error con las alturas de los cuadros de los días, pero creo que no se nota tanto. Ajusté mucho las medidas para que me copiara mejor Bimo, pero cuando delineé se me perdieron un poco las líneas finales. También tuve unos errores con el delineado, los cuales se notan más en los grosores de los bracitos delgados que tienen los personajes. Esta última página es para despedirme de Julio, y hacer un poco de journaling. Pero la verdad es que creo que nunca había hecho una página así. Pero lo que seguía era hacer el siguiente mes, y me iba a sobrar esta página. Al terminar los delineados ilustré todas las páginas. Esto me tomó unos días, especialmente porque estuve grabando por las noches. Para todos los personajes utilicé prismacolor, y algunas cosas las hice con marcador, como son las líneas de color de las cajas de los días. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los colores que más trabajo me costaron encontrar fueron los de Marceline por la tonalidad oscura. También por eso los pantalones los tuve que hacer mezclando dos colores. ¡Gracias! 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 Después de esto ya empieza Julio. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides dejar tus comentarios. Nos vemos a la próxima. Bye!